¡Suscríbete al canal! Para mí, que me romperás en dos el corazón Y quererte enseñar a una maldición Que ahora me haga indiferente, que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Asesino, tú mataste a tu tía ¡Ey! ¡Ey! ¡Espere! ¡Espere! ¡Tengo que subir! ¡Aquí está mi boleto! ¡Espere! ¡Ey! ¡Espere! 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 Dícese. ¿Cómo puedes dormir tan tranquila y después de lo que hiciste? Yo no sé de quién me habla. No sabes muy bien. Mataste a tu pobre tía. No, no estás perdida, Aurora Sánchez. No, no puede ser, no puede ser, no. No, no, no. ¿Qué haces, despierto hasta ahora, Rodrigo? Todavía no amanece. No podía dormir. Necesito ver a Aurora. No puedo estar un segundo más sin ella. Estás bien loco, ya te perdimos, cabrón, la neta. ¿Qué haces, despierto hasta ahora? 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces, despierto hasta ahora? ¿Qué haces, despierto hasta ahora? Dios mío, por favor, perdóname. Yo no quería que pasara. No, no, no. Soy un asesino. Por favor, perdóname. ¿Estás bien, criatura? ¿Estás bien? El padre Basilio. Tengo que ver al padre Basilio. Necesito que me escuche. Lo siento, él no está. Se fue a un retiro. ¿Cómo que se fue? ¿Cuándo llega, don? ¿Cuándo llega? La verdad es que no sabría decirte mañana o pasado. ¿Quién le digo que lo vino a buscar? Muchacha, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Es que no entiendo. No entiendo. Estuve horas pegado el timbre. Horas. Y no me abrió. No estaba. No, no. Es que está... ¿Sabes qué? Está muy raro. No entiendo nada. ¿Pero qué tiene de raro? A ver, entiéndeme. No la dejan salir. Está prácticamente encerrada en la casa de su tía y ahora salió así nada más. No exageres, carnal. A lo mejor la tía le pidió que la acompañara ir de compras con ella como cuando casi las atropellas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí puede ser, sí. Ah. Pero algo no está bien. Voy a ir a ladrar la comida porque igual, no sé, si tienes razón a esa hora ya regresaron, ¿no? Pues igual y sí, pero ya, vamos a clase. Tranquilo. ¿Eh? Llevas toda la noche regañándome, ya. Es que eres increíble, mamá. Casi lo echas a perder todo. ¿En qué otro idioma te tengo que hablar para que dejes de complicarme las cosas? ¿En qué? Soy tu madre. No me hables como si no pensara. La única que piensa aquí soy yo. ¿Y ahora cómo voy a calmar a la bruja de mi tía? Papacito. 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 Papá. 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 ¿Qué pasa? Papito... Papá... ¿Qué pasó, chiquilla? ¿No te vas a detener para que platiquemos? La segunda vez que nos encontramos debe de ser una buena señal, ¿no crees? Papá... ¿Crees? ¡Claro! No me había dado cuenta. Y también creo que ya va siendo tiempo de que nos conozcamos mejor. Sí, Bulletti. ¿Eh? Ay, se me olvida que aquí no hablan francés, si tú lo dices. Entonces, ¿qué? Te invito a salir. ¿Y a dónde me vas a llevar? Pues, te puedo llevar al Guateque con unas chelas bien frías. ¡Ay, tía! ¿No hay un lugar más sofisticado por aquí? Pues, está también la lonchería Don Ramón, pero el Guateque se pone más divertido. Mmm... No sé. Oye... ¿Cómo ves mi caballo? Es un animalazo, ¿verdad? Sí, eh... Es muy mono, pero la verdad, eh... Yo prefiero los coches. ¿Ah, sí? Sí. Cuando estaba en París, tenía un novio que tenía un coche convertible. ¿Un convertible? Sí. Sí, de esos de los que le retiras el techo. Ajá. Ay... ¿Para qué te hablo si tú ni coche tienes? Claro que tengo coche, mamacita. Me imagino que debe ser una carcachita de rancho, ¿no? Ay, la verdad que era un coche tan divino. Sí, le costó 100 mil euros. Pues, el mío costó más. Tendrías que verlo para que vieras la chulada de Carraso. ¿Ah, sí? Mmm... ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque si no jalan puro aire, y eso ustedes ya lo saben, ¿eh? Y además también les he dicho muchas veces que tienen que checar los uniformes limpios, limpieza, higiene, señores. Vamos a trabajar, si los veo de vagos, los corro. Pasó, Jacinto, Juan Carlos, al 4 dobleos. ¿Por qué llegas hasta ahorita? ¿Qué no se supone que deberías de estar supervisando la ordeña? No te he visto por los establos, ¿eh? Y la producción ha ido bajando mucho. Hay que dejar descansar a las vacas de vez en cuando para que pueda producir. ¿Cómo que descansar? Sí, ma, Rafa, tienes razón, yo leí que cuando... ¿Quién te preguntó, eh? Los quiero ver en los establos en menos de lo que canta un gallo. ¿Oyeron? Sí, ama. Sí. Ágame. ¿Qué traes ganando? Estás en todo menos el trabajo. Me lo dejas todo a mí. Ay, lagartija. Es que me volví a encontrar con la muchachita que te platiqué. Se llama Monique. Y está cortada con otra tijera esa muñeca. Nos pusimos a platicar y hasta me contó que tuvo un ovicito que traía ahí un convertiblito. Que es que de 100 mil euros. Esos son, ¿qué? Como 100 mil pesos más o menos, ¿no? De veras que eres bruto, ¿verdad? Son como dos millones. ¿Qué? ¿Cómo que dos millones? Pues, ¿cuánto cuesta el euro? Pues, más que el dólar. Me lleva. Y yo le dije que mi carro valía... Bueno, da igual, ¿no? De todas formas, la poderosa, mi troca. Es un carrazo, ¿no? Ajá. Bueno. Boni. 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 Es que te imaginas cómo me sentí. Como una chinche. Como la más fea de todas las feas. Ay, Boni, no digas eso. Pero si mira, tienes un cuerpazo de tentación. ¿Y entonces por qué Rafa se puso así? Si yo lo besaba con tantas ganas. Con tantas ganas de conquistar su cariño. Pues es que hay veces que las cosas nomás no se dan. Tampoco puedes obligar a alguien que te quiera, Boni. Ahora sí me voy a deprimir. Y mira que está cañón que yo me deprima trabajando en una funeraria. Pues mira, el Camilo me contó que el Rafa le dijo que no estaban tan malos tus besos. ¿De veras dijo eso? Dios, sí, pues si yo misma lo oí. Mira, tú nada más deja que el Rafa vaya y compare tus besos con los de otras y vas a ver cómo regresa contigo el baquetón ese. ¿Será? Boni. Boni. Espérate, estoy pensando. ¿Ya? ¿Entonces de verdad no lo has visto? Es que ella me dijo que venía para acá a prepararse para los exámenes. Sí, que ahí siempre viene a conectarse, por lo menos media hora. Pero sí está raro que ahora no sea parecido para nada, ¿eh? Sí. Écate, este lo usé en la fiesta del Palais de Soazón. ¿Eh? Gracias a este vestido, yo fui el centro de atención durante toda la noche. Ese es, ah, vestido, no, 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 acá, 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 d'accord, vestido, dorado, hilo de oro, strapless, ¿sabes tú por qué? ¿Escribo todo? No. Para que no se vaya a perder ninguno. Oh, oh, el baile de la embajada de Sildavia. Xochitl, mira. Ah, te llamas Xochitl, ¿verdad? Xochitl. Xochitl. ¿Qué? Por eso. Te ayuda. Aquí no hay fiestas ni bailes muy elegantes, ¿verdad? Sí, pues está el baile de la fiesta de la Virgen de la Soledad y pues los jaripeos. Ah, ¿qué es eso de jaripeos? Jaripeo. Es como... ¿Es un cóctel con personalidades distinguidas? No, es como las charreadas, pero más divertidas. ¿Charreadas? Charreadas. ¿Vestido? ¿Buscas algo, Mónica? Ay, tía. Qué bueno que llegas porque justo te estaba esperando. Supongo que quieres saber cuándo les voy a pagar la parte de la herencia que les dejó mi hermano. Ay, tía, por favor, ni que fuéramos tan interesadas. No hay prisa porque lo único que... Qué bueno que no hay prisa. Porque no tengo dinero en efectivo para hacer un pago tan importante. A ver, ¿cómo, tía? Pero si tienen muchas vacas que dan litros y litros de leche, yo supongo que se venden bien, ¿no? Así es, pero las ganancias se reinvierten. Todo mi dinero está atado a esta hacienda. Pero seguro tienes, no sé, tu guardado para tus caprichitos. ¿A poco no te vas de viaje, te compras vestidos de marca, joyería? No, Mónica, yo no tengo caprichitos. Sacar adelante esta hacienda es lo primero para mí. Entonces, ¿mi mamá y yo qué? ¿Qué se supone que debamos hacer? Porque sí sabes que tenemos derecho de todo lo que hay en esta hacienda para nosotras y... Tengo muy claros sus derechos, Mónica. Ah, pues ya tengo la solución. Vendes la hacienda y asunto arreglado. Lo piensas y nos avisas. ¡Detente! 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 Ahora sí te pasaste. Es el viaje en paz, ¿eh? ¡Maldita saludarte! Todo sale mal. ¡Severo, Trujillo! ¿Qué quieres, Macrina? ¿Cómo te atreves a romper mis conjuros de protección, eh? ¿Y yo qué? El padre Basilio no está en el pueblo, así que él no fue. Todo el salado tú eres el único que quiere que regrese el engendro del mal aquí al pueblo. ¡Tú lo rompiste! Pues no fui yo, hija chiflada. Pero una vez te digo que con tus brojerías, o sin ellas, la han de poner para regresar algún día. Así tenga que traerla de las greñas. ¡Tú lo rompiste! ¿Qué quieres? ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video. A ver, hermano, tranquilo, estás bien acelerado. Mira, nos echamos unas chelitas, nos ponemos tranquilos a gusto. Es que no puede ser. Ya llegó. Ya la busqué en su casa y no está. Ya la busqué por todas partes y no la encuentro. ¿Dónde demonios se pudo haber metido? Pues no sé, igual la tía se la llevó de vacaciones. A ver, entiéndeme una cosa, seis años encerrada en una casa, ¿tú crees que ahora se la llevó de vacaciones? Bueno, igual están en la casa del novio de la tía. No creo que la necesite para ir a la casa del novio, sí. Algo no está bien, Luis. Algo no está bien, no pudo haber desaparecido así nada más. Carnal, dale chance. Seguro mañana te llama, te explica todo y ya queda, todo bien. Salud. Espérame. Vamos a un segundo, ¿no? Aguántame. ¿Ese ya? No. Mamá, ¿qué pasó? Ay, Rodrigo, estoy a punto de estallar. ¿Por qué? ¿Algo malo? Corina y Mónica quieren que venda la hacienda para que les pague lo que les corresponde. ¿A estas mujeres qué les pasa, mamá? Pues como esposa e hija de Hipólito tienen ese derecho. ¿Sabes qué? No te estreses. Estoy realmente preocupada, hijo. Si deciden recurrir a un abogado e iniciar un juicio, no sé qué va a pasar. ¿Podrías adelantar tu llegada? Tengo, mañana tengo un último examen, no, no puedo. ¿Puedes venir a la hacienda en cuanto termines y traes a tu novia? A ver, no, no, mamá, lo de la novia... Mira, ¿sabes qué? Luego te explico, no puedo ir ahorita. No me puedo ir hasta que encuentre a Aurora. ¿Cómo? ¿Ya habías dado con ella en casa de la tía? Sí, mamá, pero las dos desaparecieron y no sé dónde están. No puedo irme hasta que hable con ella. Pues entiendo, hijo. Trata de resolverlo y platicamos en la noche, ¿sí? Papá, me tengo que ir, pero te juro. ¿Eres tú, mi amor? ¿Eres tú, mi amor? ¿Eres tú, mi amor? ¿Eres tú, Josefa? Regresaste de la muerte para llevarlo contigo. ¿Quieres que te siga? ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste, Josefa? Si andas por aquí, déjame verte. Sin ti, sin ti mi vida no es igual. Por favor, mi amor, regresa. Ven por mí. Josefa, ¿dónde te metiste, Josefa? ¿Me oyes, Josefa? ¿Me oyes, Josefa? Contéstame, Josefa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Josefa? ¿Me oyes, Josefa? Sí, mamá. Bueno, sí, estoy más tranquilo, pero es que no puedo dejar de pensar si a Aurora le pasó algo. No sé, le... Hijo, yo creo que estás exagerando. Quizá la tía decidió viajar a algún lado y se llevó a Aurora, eso es todo. ¿Y por qué no me avisó? Pues, no sé. Tal vez no le dio tiempo. Tal vez está en algún lugar donde no hay señal. Pues, pues, sí. Sí puede ser. Para colmo de males, no encuentro el testamento de tu abuelo. Según yo, lo guardé en algún lugar. Seguro está traspapelado, ¿no? Con los otros documentos ahí. Sí. Voy a seguir buscando. Mira, ¿sabes qué? El licenciado de Rebollo seguro tiene una copia. Él fue el abogado de toda tu vida. Sí, lo voy a llamar. Rodrigo, no me gusta molestarte, pero te necesito aquí. Necesito tu apoyo. Me siento impotente ante las exigencias de estas mujeres. Sí, bueno, sí. Sí, está bien, mamá. Mañana terminando el examen, me lanzo para allá. Oye, tranquila, ¿eh? Todo va a estar bien. Gracias, Rodrigo. Te quiero, mamá. Vale, hasta mañana. Aquí te espero. Tenemos una bronca tremenda en la hacienda. ¿Qué pasó? Unas parientes abusivas que quieren sorprender a mi mamá. Tengo que ir para allá. Ey, no estás solo, hermano. Cuenta conmigo, yo te acompaño. ¿Cómo? Pero tú te ibas a ir a la playa, ¿no? Ey, si un amigo, ¿qué amigo? Si un hermano me necesita, mi deber es estar a su lado. Y mira, el sol, el mar, la arena, las chéves, las chavas en bikini. Pueden esperar, ¿eh? ¿Eh? No. Recuerda olvidarte de tu sueño. Recuerda olvidarte de los cordiales. ¡Hola! Por favor, no vayas a gritar. No te voy a hacer nada. No voy a gritar. Mi abuelo Ponciano, al que fui al panteón, me ha enseñado que no hay que tenerle miedo a los muertos. Porque tú eres un muerto, ¿verdad? Algo así. Yo no sabía que podía ver a los muertos, como mi abuelo. Cualquiera puede verme. Uy, asustarse mucho. Pero no te apures. Yo voy a cuidar que nadie te vea. ¿Por qué lloras? ¿Tienes frío? Órale, no sabía que a los muertos les daba frío. Oye, ¿tú eres de los muertos que están esperando a irse al cielo? Yo no me voy a ir al cielo. ¿Pero por qué? Si tienes cara de buena gente. Por favor, por favor, no le digas a nadie que me viste. No le digas a nadie que estoy aquí. No, va a ser nuestro secreto, espíritu. ¿Te puedo llamar así o tienes un nombre? No le digas. ¿En dónde andas, hijo? Híjole, y me tengo que ir. Luego nos vemos, espíritu. No, 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 no. Pensé que usted tendría una copia del testamento. Sí, entiendo. Que yo venda la hacienda para que ellas tomen su parte me parece absurdo. Si mi hijo llega mañana, ya lo estaremos llamando, licenciado. Hasta pronto. Ya sacaron las uñas las guajolotas y ahora quieren quitarle la hacienda. Sí, Xochitl. Quieren la parte que le correspondería a mi hermano Hipólito. Pues qué bueno que ya llegue el joven Rodrigo para que las ponga en su lugar. Pobre de mi hijo. Cuando la vida le da una gran alegría, surge este problema. ¿Alegría? ¿Como por qué o qué? Pues es porque... ¿No te imaginas a quién se encontró? No. A Aurora. ¿La recuerdas? Es mi hijada, la hija de Anselmo Sánchez. Manto poderoso. La maldecida. No vuelvas a decir eso, Xochitl. No, señora. Se lo prometo. Perdón. Esta tarde, mi hijo, vi al espíritu de tu abuela Josefa. ¿Josefa? ¿La mamá de mi mamá? Esa, mira. A lo mejor viene por mí. ¿Te pierdas, abuelo? ¿Ya te vas a morir? ¿Quién quita y un día de esto le doy la sorpresa? No, abuelo. Yo quiero tenerte aquí conmigo. Seguir viendo el panteón después de salir de la escuela y quedarme en las noches. A mí no me dan miedo los muertos. Ya lo sé, mi hijito, ya lo sé. Pero mira, tú tienes una casa, una mamá y un papá. Sí, abuelo, pero en esta casa hay puros gritos. Mi papá de todo se enoja. Por eso me gusta venir aquí y estar todo tranquilo. Pues, claro. Los muertos no hacen ruido. No todos, abuelo. Unos hasta cantan. ¿Calaveras, qué dices? Nada, abuelo. Por las tonterías que se me ocurren. Voy a terminar de batir el chocolate. Esto ya casi está, mi hijo. Mi padre va a ir a tener que morir. Me va a ayudar. Y me tiene que ayudar. Dios mío. ¿Por qué pasó esto? Hola, te traje un pan dulce, espíritu. Ah, caray. ¿Los espíritus comen? Algunos, pero yo no tengo. Bueno, pues te lo dejo por si te da. También te traje esto para que ya lo tiembles. Nos vemos mañana, espíritu. Ay, se me olvidó preguntarte. ¿Eres mi abuela Josefa? No. Oye, ¿la has visto por aquí? Dice mi abuelo que hoy la vio. Es que la extraña mucho. No la vi. Si la ve y la pregunta si ella también extraña a mi abuelo. Claro que sí. Bueno, conste. Adiós. ¿Dónde estás, Aurora? Como cuando veíamos las estrellas afuera de mi casa. ¿Te acuerdas? A veces he venido aquí para acordarme. Para acordarme de ti. Para los mejores momentos de mi vida. ¿Por qué no me llamas, Aurora? ¿Por qué? Ya en cuanto se durmió, mi patrona me vine para acabar a contarle. Ese engendro está embrujando otra vez a ese muchacho. Es el diablo quien la mueve, mi hija. No, madre, no digan. Dios lo quiera, no. ¿Y ahora que se encontraron? ¿Qué? ¿Y si las trae para el salado, madre? Ese engendro del mal no puede volver a pisar el salado ni hechizar a tu patrón. No. Voy a hacer una protección. Sí. Y la vas a enterrar a la entrada de la hacienda para que esa muchacha no pase. Voy a llamar a los poderosos para que me ayuden a alejarla de aquí. No, 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 no... Pero qué bárbaro, galán. A ti te hicieron con la luz encendida porque para quedar así... te rifaste. Rafael. ¿Y ahora tú? Tan temprano y en la cama. Ay, mamá, es que... estoy muy cansado, ni te imaginas. Me estoy muriendo del cansancio. Descansa, hijo. Gracias. Que mañana hay que darle igual de duro a las vacas. Gracias, mamá. Te voy a ir. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. ¡Que el niño Rodrigo corte su lazo con ese demonio! ¡Que los poderosos los separen para siempre! ¡Escúchenme luego! ¡Escúchenme luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!